Los hombres de Dios no son conocidos como hombres de Dios por hacer milagros, por sacar demonios, por hacer grandes prodigios, por predicar grandes sermones. Es más que evidente en las mismas escrituras que una persona que ni siquiera conoce o es conocido por Dios puede hacer las mismas cosas. Por lo cual un hombre de Dios se distingue es por su humildad y su corazón. Al final eso pesa más que los dones, los talentos y cualquier otra cosa. Y es algo que yo he podido destacar del ministro Juan Carlos Harrigan. Independientemente de, hay personas que hablan positivo de él, hay personas que hablan negativo de él, hay personas que han tenido experiencias agradables con él, hay personas que han tenido experiencias desagradables con él. Independientemente de, creo que hay que reconocer que hay mucha sencillez de corazón. En el corazón de este hombre. Independientemente de cualquier indiferencia que cualquier persona en algún momento haya tenido con él. ¿No? Y él volvió a mostrarme, por lo menos esa es mi experiencia también con él. O sea, le dije la primera vez en un video que comenté hace unos meses atrás ya, bien lejos atrás. Donde decíamos el comentario de cuando yo lo conocí a Juan Carlos Harrigan. Yo estaba en el Aula Magna, en un evento que lo invitaron a él ahí a predicar. Y el tipo me vio entrando. Y yo fui a saludarlo. Y él me vio el flow de camisita, batalla. Tú sabes, en guerra. Y dijo, es tu evangelista que estás tirando para adelante. Y me abrazó y caminó conmigo por aquí. Y me dijo unas palabras ahí. Fue un gesto muy humilde de parte de él en ese momento de mi vida. Estoy hablando de año 2000, que 2014, 2015, por ahí. Y luego, cuando ya nos hacemos viral con todo esto, nos conocemos en San Pedro de Macorígen, en el evento de Siete Horas que él hace. Y tiene la misma distinción, el mismo precio y el mismo gesto de humildad. Y para mí, en el caso mío, en mi experiencia con el ministro Harrigan, ha sido muy humilde. Y me volvió a mostrar esto con una carta que me envió por Facebook. Me envió, yo le digo carta, ¿no? Pero fue un mensaje bien extendido, adjunto, un estudio bíblico también. Ustedes saben que voy a dejar el video por aquí arriba, por aquí arriba, para que lo vean. Hace unos meses, fue un poquito controversial, porque yo estaba viendo un contenido de Excelencia Cristiana, una entrevista de él. Y él decía, en la entrevista, se le escapó decir que Dios, que Dios ya no está con los judíos en el contexto de que, obviamente, de muchísimas razones, ¿no? Que él entiende. Pero lo que él quiso dejar dicho no fue exactamente eso. Yo creo que lo mostré con claridad en el video, pero usted sabe que a veces los títulos, uno pone cuestiones. Y él, con mucha humildad, con mucha bacanería, me respondió en este comentario de Facebook. Me envió esta carta por Facebook, con mucha humildad y mucha bacanería de parte del pastor Harrigan. Como le caracteriza. Obviamente, es que de una u otra forma, tal vez la forma en la que lo dijo no fue... O la forma en la que él dijo se prestaba para el malentendido. Pero sí entendemos que él no quiso como menospreciar al pueblo de Dios. Y eso fue lo que él me quiso aclarar en esta carta, que se la voy a mostrar ahora. Se la voy a poner en pantalla ahora mismo. Déjame ver para que la podamos leer. Yo la voy a estar leyendo de mi teléfono, porque como ustedes pueden ver, no está completa ahí, ¿no? Entonces el ministro me dice lo siguiente. Me dice, profeta, bendiciones, ¿qué pasó ahí? No entiendo lo que está hablando, Dios mío, qué locura. Mira, te aclaro. Número uno. Creo que lo que se movió en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, en estos momentos, no está. Los milagros que ocurrían en el derramamiento del Espíritu Santo, lo que pasaba con Pedro, Pablo, Felipe y los apóstoles, no está sucediendo en Israel. Cuando yo fui a Israel, pude ver que casi el 90% de los judíos no creen en Jesús. Te pregunto, ¿alguien que no cree en Jesús se salva o se pierde? Se salva o se pierde, dice aquí. Se salva o se pierde. Me quiero hacer, yo lo leo en forma de pregunta, aunque él no usó aquí el símbolo de interrogación. Se salva o se pierde. Pero el mover de su manifestación no está sucediendo como en otros países. Creo en estudiar la Biblia como mi única fuente de Dios. No creo en libros místicos, solo creo en la Biblia. Estudio la Biblia en hebreo, tengo la Biblia en hebreo y griegos, y me gusta ya que encuentro más claridad y profundidad. Pero no creo en rabinos que no creen en Jesús y que su fuente no sea Dios. Te aclaro, oro por Jerusalén, amo a Israel como lo dice la Biblia, oro porque sea restaurada y la salvación viene de los judíos. Pero no creo que se salven si no creen en Jesucristo. Entonces aquí pone un texto bíblico y esta parte no sale aquí en la pantalla, pero me pone un texto bíblico. Abrió la tierra, su boca y tragó a ellos su casa, texto de números. De hecho, entonces bueno, al final me dice, al final de todo me dice, de hecho sería buen tema para tu programa. Preguntar si los judíos se salvarán, si se mueren sin creer, si creer no reciben. Bueno, aquí está un poquito escrito aquí, pero dice, de hecho sería un buen tema para tu programa. Preguntar si los judíos se salvarán, se salvarían, si mueren sin creer o recibir a Jesús. Sería un buen tema. Dios sería un buen tema. Bueno, Dios te bendiga. Si algún día quieres una entrevista, oro a Dios y si él me da permiso, te la doy bendiciones. Cuídate. Si escribí alguna palabra que no entendí, que no fue entendido, fue muy rápido. Me parece que estaba escribiendo rápido y algunas palabritas se le fue, me imagino, por el tiempo que tenía. Dice, profeta, te envío este estudio por si te ayuda en algo. Bendiciones. Estoy reaccionando a esta carta ahora. Tengo que aclarar eso. Estoy reaccionando a esta carta ahora porque cuando él le envió mi Facebook, estaba en el iPad de Jeffrey, incluso. Yo me di cuenta fue porque Jeffrey me dijo. Porque el Facebook mío estaba en el cosa de Jeffrey. Jeffrey fue porque me dijo, mira, Harry Gantt te mandó esto, léelo, chequéalo. Pero yo no me había dado cuenta y por eso fue que lo estoy chequeando ahora y lo estoy reaccionando ahora. Entonces, me manda este estudio. Me dice, profeta, te envío este estudio por si te ayuda en algo. Bendiciones. Los judíos son el pueblo escogido de Dios. Entonces, me manda un estudio bíblico que obviamente yo lo pude rastrear. Pude rastrear la línea interpretativa y teológica del estudio. Y es un estudio que es una perspectiva dispensacional del tema que estamos tratando aquí. Me parece un gesto de mucha humildad y creo que se aclara y queda claro. Voy a enfatizar los puntos que él quiso aclarar. Él cree, obviamente cree que Dios está con los judíos, pero no ve que Dios se está moviendo con los judíos. Cómo se mueve tal vez aquí en Latinoamérica y las campañas y todo eso. Pero siendo y conociendo a Dios, conociendo que Dios es un Dios, que su gracia es multiforme. Y que su principal interés es salvar a los hombres. No será que Dios tiene una forma de tratar con su pueblo. No será que dentro del perfecto propósito de Dios, él tiene formas de lidiar con ellos y formas de hacerlo acercarse a él. Obviamente creemos que Jesús es el camino hacia hacia Dios. Y de igual forma hay grandes comunidades de judíos, judíos de Jerusalén que creen que Jesús es el Mesías. Conocidos como judíos mesiánicos. No. Entendemos claramente el punto. A esta parte aquí donde dice creo en estudiar la Biblia como mi única fuente de Dios. No creo en libros místicos, solo creo en la Biblia. Estudio la Biblia en hebreo, tengo la Biblia en hebreo y griego y me gusta que ya encuentro más profundidad y claridad. Excelente. Yo creo igual. Yo creo igual. Lo que pasa es que la Biblia tiene partes, hay partes de la Biblia, hay relatos bíblicos que son místicos. O sea, que un burro está hablando, eso es algo totalmente místico. Que Eliseo le dice, señor, abre los ojos para que vea cuánto están con nosotros. Eso es totalmente místico. Eso es totalmente metafísico. Que un hombre pueda traspasar una pared como lo hizo Jesús en un momento de la Biblia. O sea, yo respeto el hecho de que no se crea en todos los libros místicos. Pero la Biblia tiene ciertos contextos que tienen que ser interpretados o vistos o entendidos. O por lo menos hay que entender la visión mística del pueblo hebreo para poder interpretarlos apropiadamente. No sé si me doy a entender ahí con eso. Entonces, ya con el estudio que me envía el pastor Harrigan, interesantísimo, voy a hacer un video explicando lo que es la teología de las dispensaciones. Que es totalmente, tiene su opuesta, que es la teoría del pacto. Es un muy buen tema a estudiar. Le invito a que ustedes que están viendo este video revisen eso por YouTube para que se puedan nutrir. Todo lo que forman el Instituto Bíblico obviamente nos hablaron de la teología de las dispensaciones. Principalmente nosotros que somos alminianos y que estudiamos en Institutos Bíblicos Pentecostales no hablan de las dispensaciones. La palabra dispensación viene de una palabra griega que tiene que ver o significa administración. Hay una interpretación en la Biblia que se hizo muy popular, si no mal recuerdo siglo XIX por ahí, siglo XIX, siglo XX, a través de Sirius Schofield. Yo recuerdo que mi pastor tenía una Biblia de Schofield en su oficina y eso era de que el final, la pampara, Sirius Schofield. Entonces, esta teología popularizada por Sirius Schofield, no sé si fue el que la diseñó, pero sí fue popularizada por este teólogo, Sirius Schofield. Consiste en que Dios tiene diferentes formas de administrarse con la humanidad en el tiempo. Entonces, existe el tiempo de la ley, el tiempo de la inocencia, el tiempo de la conciencia, el tiempo, la dispensación de la ley, de la gracia. Son diferentes etapas administrativas del cielo. La teología que va opuesta a la dispensacionalista, en la teología del pacto, es un poquito más escritural, más limitada a las escrituras. Si te dice, no, Dios lo que ha limitado su forma de tratar con el hombre a través de pactos, Dios hace acuerdos con el hombre y a través de esos acuerdos se relaciona con él en el tiempo. Eso, básicamente, básicamente, eso es lo que propone la teología del pacto. Ambas teologías están basadas en ciertos niveles interpretativos muy, muy limitados. El decir que eso es así porque sí, que no, que Dios es por dispensaciones. ¿Tú entiendes? Dios es por pacto. Sería complicado porque al final del día nosotros, ¿quiénes somos nosotros para descifrar los caminos del Eterno? Y saber con exactitud cuál es la forma en la cual está tratando con nosotros. Dentro de mi experiencia, dentro de la experiencia que yo tengo con las escrituras, yo puedo decir, sí, yo creo esto, aquello, lo otro, y puedo tener una inclinación. Pero ser tajante con eso y arrancar cabeza y atreverme a discutir con otro ser humano, porque opine diferente a mí, así, tajantemente, no lo veo correcto. Entonces, esta perspectiva dispensacional que me manda el pastor Harrigan, en el estudio que me mandó, obviamente, la teología de la dispensación tiene algo básico y central, y es que separa a Israel y a la iglesia como pueblo de Dios. Es decir, la teología dispensacional no ve al pueblo de Dios como un solo pueblo de Dios, sino que la iglesia es el actual pueblo de Dios, y Israel fue el pueblo de Dios que Dios usó en algún momento. Algunos lo ven así, ven a Israel como un pueblo desechado por Dios. No estoy diciendo que el pastor Harrigan lo vea de esta forma, ¿ok? Pero es como se interpreta de diferente forma la teología dispensacional. Él ya claramente aclaró que Dios está con los judíos, que ama a los judíos, que él ora por Jerusalén, pero que no está de acuerdo con la liturgia o la forma en la cual ellos manifiestan su relación con Dios, o manifiestan las manifestaciones del Espíritu Santo dentro del contexto de su religión, dentro de su contexto, ¿no? Pero claramente sí hay teólogos dispensacionalistas que creen que Dios ha desechado a Israel, se ha olvidado de Israel, y que por lo tanto el único pueblo de Dios es la iglesia. Obviamente la iglesia es gentil. Entonces hay otra postura que simplemente lo ve como pueblos separados, como pueblos separados, no. Una cosa es la iglesia y otra cosa es el pueblo de Israel. Entonces son como pueblos separados totalmente. Y tiene mucho que ver esto, este estudio que él me mandó. No sé si ponerlo en la descripción de este video para que usted mismo también lo pueda ver. Yo lo leí e inmediatamente lo rastreé porque obviamente en el Instituto Bíblico estudiamos todas esas cuestiones. De verdad le agradezco que se haya sacado de su tiempo para enviarnos esta carta. Creo que hemos hecho un aporte de valor al hablar de estos temas y presentarlos aquí. Sabemos que usted no tiene nada en contra del pueblo hebreo. Pero para algunos consideramos que al hablar de Israel siento que debemos tener cierto cuidado y no limitar lo que Dios está haciendo con ellos por lo que Dios está haciendo con nosotros. Yo creo que Dios se ha manifestado de una forma necesaria en Latinoamérica para que la gente cree en él. Pero Dios no ha abandonado su pueblo, ha seguido con ellos y se manifiesta. Se manifiesta de una forma u otra, se manifiesta. Obviamente que hay depravación, hay muchísima depravación en Tel Aviv. Por así decirlo, ¿no? Mucho libertinaje. Desde cierto punto de vista moral, como latino, nosotros podemos decir hay libertinaje en Tel Aviv. La marcha gay más grande del mundo se hace en Tel Aviv. ¿Me entiendes? Pero a la misma vez hay muchísimas cosas buenas. Jerusalén. Jerusalén es la ciudad más espiritual que yo he podido pisar. Cuando yo entré a ese lugar, hermano, yo dije, mi vida en ese momento cambió. De ahí para adelante yo no soy el mismo de que yo entré a Jerusalén. Jerusalén es una ciudad impresionante. Hay algo sobrenatural ahí. Y eso, hermano, no se puede negar. Pero entendemos y se aclara el malentendido. Vamos a tener pendiente ese videíto de hablar de las dispensaciones, la teología del pacto. Y vamos a también hacer un video sobre eso. Si se salvarían los judíos por no creer en Jesús. ¿Cuál es la propuesta que me hizo el pastor Hargan? Pastor, lo queremos muchísimo. Esperemos que en algún momento cuando le solicitemos un contenido, Dios le diga que sí. Yo voy a orar primero a Dios para convencerlo para que Él le diga que sí. Pero de hacerlo no va a ser un contenido controversial. No va a ser un contenido... Yo vengo con unos podcasts que va a ser de predicación. De meter fuego, de meter candela. De bajar palabra dura. Yo vengo con esos podcasts también. Así que no se preocupe. Le mando un abrazo. Saludos para usted y toda su familia. Muchas bendiciones para todos. Suscríbete a este canal y manténgase activo este contenido. Bendiciones.